El Partido de la Comunidad 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 ¡Se vinieron! El Partido de la Comunidad Llegó gente de donde quiera Llegó gente de la Comunidad El Partido de la Comunidad El Partido de la Comunidad El Partido de la Comunidad Los corredores de la Comunidad Los buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos ¡Qué bonito! La película El Moro de Cuba Por fin dieron el Santiago El Moro salió adelante con la intención de ganar El Moro de Cuba El Moro de Cuba El Moro de Cuba Aquí se acabaron dudas Ganó el Saino de Agua Prieta Y perdió el Moro de Cuba Y perdió el Moro de Cuba